Buenas noches a todo el mundo Espera, voy a ponerla en la cámara frontal que son muy bonitos A ver, ¿se ve? A ver Su compañero está durmiendo Espera, que no se ve, espera ¿Qué os parece? Estamos viniendo ahora De un rescate Muy bonito Porque a este bebé Y a otro bebé Bonito Lo ha salvado la policía de un rito Los iban a utilizar Para un rito satánico Bueno, satánico, de santería De santería Una persona que ya ha agredido A otros animales A otras gallinas Y bueno, han tenido una inmensa suerte Había un tercer compañero que se ha muerto Así que nos hemos venido esta noche a por estos dos bebés Que es que son bebés Hola Qué cosa más linda, ¿eh? Qué horrible Todo lo que le hacemos a los animales Que ya no es que mueran en mataderos Y que estén sufriendo en granjas Sino que muchas veces Los tratamos como inferiores Y bien por creencias Bien por menosprecio Acabamos con sus vidas De una manera terrible Y si hermanito, ¿verdad? A ver, hermanito Así Uy, buenos días Bueno, no te crees A ver si os vais a caer No ¿Qué os parece? Bueno, se llaman Apolito y Lucía Sí Qué bonitos, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás temblando? ¿Sí? Pues no me digáis que no tienen derecho a la vida Y a crecer sin miedo Y en un ambiente saludable para ellos Y con mucho cariño ¿Qué? Se están quedando dormidos Un poquito de frío Bueno, estamos en el coche Estamos volviendo al santuario Hemos parado un momento Porque queríamos presentároslos Y que los conocieras Antes que Uy, uy, uy Y desde aquí también Queremos agradecer Tanto Eduardo como yo Queremos agradecer a las personas Que también Aunque no sean perros o gatos Ya sabéis Pues que a veces cuesta mucho Que la gente tenga en cuenta Según qué animales Pues que se Que trabaja para protegerlos Y que tiene en cuenta sus vidas Y que contacta con Con un santuario Para que puedan tener un destino mejor Y que lo van a tener Tanto Apólito Uy, Apólito Uy, estás un poco constipado Como Lucía ¿Sí? Estás un poquito constipado Ahora que he tomado un poco de medicación ¿Sí? ¿Qué dice? Dice Pipi 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 Mira, me está limpiando Me está acicalando Bueno, se está activando Ay, no, no, no Que te caes A ver, a ver, a ver Muchacho A dormir A dormir y para el santu Son pequeñitos Pero están muy gordotes Ay, ay, ay Que os vais a ver Uy Él no quiere Bueno, Apólito A Lucía A Lucía la tenemos ahí abajo Pues dile adiós a todo el mundo Nos vamos al santuario A una habitación con calefacción Sí, muy importante Para ese constipado Sí Venga, un besito Hala, pues Os iremos contando ¿Cómo van? Besazo enorme Ven aquí Gordito, anda Ay, bebé Le bote Le baja su barbilla Como si fuera La madre con las alitas Sí Es que puchecillo Me viene Bueno Ahora sí Terminamos Y nos vamos Os damos el culote Como es tan bonito Como es tan bonito Este pollito Sí Muy bonito ¿Dónde vas? ¿Qué estás buscando? ¿A la tota? Ah, déjalo ahí Y ahora sí Ahora sí que corto Que me quedé notizado Nos vamos de viaje ¿Quiere?